La revista Tricolor fue creada como una revista escolar infantil de apoyo didáctico en aula y lectura para el público en general, de difusión nacional, siendo esta la publicación para niñas y niños más antigua de Venezuela, fundada en 1949 en el Ministerio de Educación. El 4 de febrero del año 1949, el Ministro de Educación Nacional, Augusto Micares, firma la resolución número 13 que se publica en la Gaceta Nacional número 22.837. El documento representa el acta de nacimiento de la revista Tricolor. Días después, el 24 de marzo de ese mismo año, circula la primera edición. En 75 años de historia, ha formado a varias generaciones de venezolanos. Desde el momento de su fundación, ha contado con grandes especialistas quienes han sido los encargados de escribir, ilustrar y diagramar sus ediciones. El equipo fundador estuvo constituido por Rafael Rivero Orama, como director y redactor. En la redacción, Roberto Martínez Centeno, Alarico Gómez, Blanca Estela de Méscoli, Eduardo Calcaño, Francisco de Rosan y Francisco Tamayo. En la ilustración y diagramación, Edi Rojas Aranguren, Carlos Cruz Díez, Arturo Moreno, Ailina Macepa, Virgilio Trompis y José Ayosa. Ha tenido la colaboración de grandes escritores, entre estos, Aquiles Nazoa, Jesús Rosa Marcano, Julio y Salvador Garmendia, Arturo Uslar Pietri, Lucila y Antonia Palacios, Héctor Mujica, José Ignacio Cabrujas, entre otras y otros. En agosto del 2008, el presidente Hugo Chávez anunció en el programa Aló Presidente número 317 el rescate de la revista Tricolor, pues en años anteriores había sido editada por una empresa privada de comunicación. Tricolor volvió a elaborarse y circular desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación, con un impulso especial. Es importante destacar que Tricolor es la publicación para niñas y niños más antigua de Venezuela. Patrimonio Cultural Muble, por su colección. Patrimonio Inmaterial, por su creación artística. Tricolor mantiene el objetivo de contribuir con la formación de una conciencia nacional en niñas y niños desde su fundación. Es una herramienta de apoyo para los docentes y las familias en la construcción de lo afirmativo venezolano. En estos 75 años de constancia, de trabajo y de producción expresada, Entre las secciones de la revista Tricolor encontramos literatura, historia nacional, cuentos, poesías, canciones, deportes, idiomas, geografía, ciencia, fauna, flora, música, efemérides, tradiciones, Incentivo a la agricultura, al rescate de valores, entre otros temas de interés escolar y nacional. Dentro del ecosistema de recursos para el aprendizaje, se convierte en una herramienta de apoyo didáctico, lúdico y de fortalecimiento de valores. El dominio de la lengua y el desarrollo de la creatividad, desde temprana edad. Se concreta el pensamiento y la acción en una calidad educativa, donde los niños y niñas se desarrollan como lectores, escritores y hablantes, Con capacidad de participar, protagónicamente, en su proceso de enseñanza-aprendizaje, Siendo protagonistas en la creación de sus revistas artesanales, con la familia, la escuela y la comunidad. Y con mucho orgullo hoy decimos, la revista Tricolor es patrimonio de la familia venezolana.